Música El día de hoy nos encontramos en el Centro de Innovación y Entrenamiento en Gestión de Riesgo de Desastres CIGERTAVIO de la Cruz Roja Colombiana, seccional con Dinamarca y Bogotá. Los participantes realizan una jornada de formación experiencial en brigadas de emergencia, para lo cual contamos con diferentes escenarios donde los participantes en un ambiente controlado realizan actividades de lo que podría ser el actuar en caso de una emergencia. La ostrofobia, espacios confinados, conatos de incendio, evacuación de alturas. Y diferentes actividades para potenciar las destrezas de los docentes al momento de enfrentar una calamidad en sus instalaciones. Música La importancia de que los participantes estén el día de hoy aquí es concientizarlos de que es necesario prepararse para una emergencia, prepararse para alguna eventualidad. Como sabemos las catástrofes naturales no tienen fecha, pero sí podemos prever nuestro actuar en esas circunstancias. Derecho Con el fin de dar cumplimiento a nuestro plan de emergencias de la Fundación Educativa de Inglaterra, nos encontramos en el Centro de Entrenamiento de la Cruz Roja en el municipio de Tavio. En este caso estamos capacitando al personal del área docente de preescolar y primaria. El objetivo principal es capacitar en temas de evacuación, primeros auxilios, manejo de extintores y qué hacer en general en caso de una emergencia. En el ejercicio que se estaba realizando en el Centro de Entrenamiento de la Cruz Roja encontramos una excelente participación de cada una de las personas que están asistiendo a este ejercicio. También hay personas que sienten un poco de rechazo a cada una de las actividades, pero porque es su primera vez o su primera experiencia en este tipo de escenarios. La invitación que le hacemos a cada uno de los participantes y a las demás personas que pertenecen al colegio es a que se vinculen a la brigada de emergencia, no solamente para atender las emergencias que ocurran dentro del colegio, sino porque en nuestras casas también las personas se pueden caer, lesionar, se pueden cortar y tengamos el conocimiento y el entrenamiento para ayudarlos. Así también para que sepan evacuarlos en caso de emergencia, saberlos llevar a un punto de encuentro y que todos puedan permanecer con vida. Esta experiencia ha sido algo maravillosa, muy enriquecedora, pues nos prepara en la eventualidad de que tengamos algún aspecto a que atender dentro de la institución en nuestra vida personal. Es una actividad también donde uno aprende a conocerse a uno mismo, mirar cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo afrontarlas desde cierto punto de vista. Esa actividad me parece muy chévere y muy importante porque lo enseña muchas cosas, muchas técnicas en situaciones que uno nunca piensa, que nunca va a pasar, pero uno siempre tiene que estar preparado. Entonces es muy chévere lo de los extintores, del escape, de rescatar personas, porque es algo que Dios no quiere, pero puede pasar en cualquier momento y con esa capacitación Amnos ya tenía poquita experiencia y puede ayudar a uno en estas situaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!